Un año más que empezamos con estas festividades, que durarán seis semanas. Es el primer año que voy a experimentar estas festividades. Y quiero, de corazón, decirles a ustedes, pues, esta fiesta de emoción al Señor, trabajaremos para que crezca más. Uno de los grandes objetivos de todas las festividades es que crezca la fe, el amor al Señor de Girón. Todas las actividades que estamos haciendo es en torno al Señor de Girón. El centro de las festividades es el Señor de Girón, que conoce la realidad de este cantón, que conoce la realidad de cada uno de nosotros, en qué situaciones estamos. ¿Sabe qué significa mucho? Porque es lo que es el catolicismo. Uno es religioso, cree en Dios, y hay muchísima gente creyente en Dios, gente de Estados Unidos que viene, que ellos luchan por coger una fiesta. A mí mismo me han rogado cuántas personas que ayudan a coger las fiestas un año, pero están cogidas ya hasta muchos años después, hasta 2020, 2025 están cogidas algunas fiestas que no hay límite de coger, porque es la fe a nuestro Señor de Girón. El preparativo es largo e incluso arreglan a las casas. Yo por eso he dicho muchas veces que muchas personas dicen que lucran pocas personas aquí en las fiestas, pero yo digo que no, porque va desde un arquitecto, desde un doctor, desde un ingeniero, todos, porque incluye todo, todo, todo va aquí, banda, DJ, y se mueve toda la economía bastante de nuestro cantón. Días que no son festivos de aquí en Girón es un poquito medio decaído, pero comienzo de octubre, noviembre, diciembre, hay bastante concurrencia de gente, bastantes negocios que vienen acá, entonces nuestro Girón va creciendo, entonces es la fe, el nacimiento pasa en esta fiesta, Señor de Girón. Es como han dicho muchas personas que no les interesa, ellos gastan a 30, 40 mil dólares por fiesta, pero que no les interesa porque cuando ellos cogen, el trabajo se les duplica o se les triplica, cosa que ellos en poco tiempo ya sacan el dinero que invierten. Bueno, a pesar del paro, creo que lo estamos tratando de llevar adelante de la mejor manera. Todos somos devotos del Señor de Girón y pues lo que le pedimos nos concede y por eso estamos siempre aquí celebrándole. Realmente el Señor de Girón es el Señor de las Aguas, que ha hecho tantos milagros a la gente del extranjero, a la gente de aquí, a mí mismo. Yo tengo, digamos, bastante devoción al Señor de Girón y por eso me siento el hombre más orgulloso como jironense y estar en las tradiciones, que es bonito la fiesta de los toros. ¿Sabe que lo que hace falta un poquito aquí es la unión de las autoridades, tanto policía, comisario, todas las autoridades, igual que hicimos una reunión aquí con el padre, pero francamente no se cumplen ciertas cosas y eso me llama la atención. O sea, todo es bonito, pero digamos, ya que no se exageren en el licor, eso es lo mejor, digamos, que la gente se abstenga de tomar, porque usted sabe que uno ya no se actúa con los cinco sentidos. Que el reto también un poquito se limite en las expresiones, porque ofende a las personas, ofende a las señoritas maceteas que vienen muchas de Estados Unidos, muchas vienen acá, porque mucha gente viene hoy de aquí, de otras partes, queremos demostrar cultura en nuestro cantón. Mientras yo tengo uso de razón, tengo uso de razón, yo seguiré viniendo hasta mis últimos días, porque la fiesta es algo hermoso. A mí me atrae, por ejemplo, póngase la corrida de los toros, que es el día sábado, el día sábado por la noche es los castillos, el domingo el reto, la loa, el lunes es aún mejor todavía, porque vienen los castillos, las bacaloncas, la tradición de los caballos, las comparsas, es bonito. Yo me siento satisfecho como jironense que soy. www.achiras.net.es El portal de Jirón